Bueno, gracias por acompañarnos y permitirnos difundir esta iniciativa del Gobierno de San Carlos Centro. Esto es en respuesta a una convocatoria que formula la Universidad Nacional del Litoral de realizar una encuesta sobre internacionalización, cuyos alcances ya hemos explicado el jueves pasado, pero para quien no haya estado muy brevemente, lo que pretendemos es detectar, digamos, conocer a nivel regional todos los contactos, relaciones o intercambios que se estén realizando con el exterior, sean comerciales, sean de tipo exportador, digamos, o sea cultural. Y el proceso, digamos, abarca dos etapas fundamentales. Una es la encuesta, que es la información a la universidad acerca de esos ítems, digamos, que mencionamos recién. Y una segunda etapa de análisis que la universidad misma va a realizar con una devolución que luego nos va a permitir, como comunidad o como región, repensar cómo vemos hacia el exterior o cómo nos ven desde el exterior. Desde el comienzo van a estar participando estudiantes universitarios sancarlinos que vinieron como colaboradores a ofrecerse y ayudar a hacer esa encuesta a quienes se acerquen aquí. Y a quien lo desee hacer, los esperamos en el Centro de Exposición y Venta, aquí en calle Belgrano y Leritier, hoy viernes 6, de 13 a 19, y mañana sábado 7, de 9 a 13 horas. ¿La encuesta es rápida y sencilla? La encuesta es sencilla, las preguntas no tienen que ver ni con montos ni con cantidades de exportación, no pretende ser una encuesta que indague sobre cuestiones económicas, sino sobre intenciones, relaciones y contactos. De esta manera de descubrir también cuáles son esos vínculos que tenemos los sancarlinos, con qué país en particular del exterior, y tratar de fomentar algún tipo de interacción más fluida. Los que tengamos, los que tengamos idea de establecer, los que alguna vez hayamos tenido, todos los intercambios, incluso a nivel de academias de idiomas, más intercambios de estudiantes universitarios, que estén o que vayan a estar en el futuro, y aparte ofrecernos como punto de referencia para estudiantes que vengan de la exterior hacia acá. Los chicos van a estar a cargo de las encuestas, van a ser ellos quienes van a interactuar con la gente, y bueno, los estamos integrando de alguna manera a este proceso, lo cual fue una iniciativa del gobierno de San Carlos para proponerle, digamos, a la universidad este mecanismo. ¿Son de aquí? ¿Nos presentamos tu nombre? Luisina Prato, sí, soy de acá. ¿Siguiente caso? Celeste Lencina, también de acá. Agustín Bayochi, también de acá. Bueno, los chicos, entonces, haciendo estas encuestas, hoy, reiterame, por favor, Rubén, el horario, y mañana, ¿en qué horario? Hoy viernes de 13.19, mañana sábado de 9 a 13.